¿Por qué educar la inteligencia emocional? ¿Por qué educar la inteligencia emocional? No todo es los conocimientos. También hay una serie de capacidades, de habilidades, que se deben entrenar en el alumno. Tenemos que enseñar a los alumnos a saber controlar y gestionar sus emociones, tanto las de ellos como para poder entender a los demás. En este mundo en el que vivimos, habrá momentos en que no consigan todos sus objetivos. Deben de tener tolerancia a la frustración, el saber cómo reaccionar ante situaciones que les son adversas, el poder tener superación, el superar las adversidades. Al mismo tiempo, también nos hemos dado cuenta, al aplicar esto en el colegio, que han disminuido los conflictos, que realmente los alumnos saben mejor gestionar entre ellos esos conflictos para llegar a soluciones. Les hace ser mejores personas. Y eso es algo que en el futuro va a ser bueno para ellos. Porque en los colegios no solo debemos basarnos en formar al alumno, sino también en ayudar a esa tarea educativa que realizan los padres. ¿Por qué cree que su colegio ha sido premiado? En el colegio trabajamos otros aspectos, aparte del tema emocional. El trabajar hoy en día por inteligencias múltiples. El enseñar a los alumnos, a través de los aspectos en los que más destacan, el enseñarles a superar adversidades en otras materias. Los idiomas, importantísimo hoy en día, el tener una formación superior en idiomas. Conocer perfectamente las tecnologías de la información y la comunicación. A partir de esas herramientas, utilizarlas para poder avanzar más en su futuro profesional. Y una de las cosas que consideramos muy importante en nuestros alumnos, queremos que sean felices, que sean personas que al día de mañana tengan pensamiento crítico, que sean capaces de superar todas las adversidades para llegar a ser lo que ellos quieren en un futuro. Hoy en día, la mayoría de las profesiones en las que nuestros alumnos puedan trabajar en un futuro no existen. Tienen que tener capacidad para adaptarse a un entorno cambiante y a una sociedad que avanza vertiginosamente. Y ahí, el papel del profesorado es esencial. Es esencial como guía, como motivador, como fuente de implicación del alumno en su futuro, tanto profesional como personal. para mí yo no sé lengua de Fermín. Ven así, que por lo tanto, Cuando lasta versión decía que la 16 parte de los alumnos se lesionillería. La 38 es chau based, Gracias.